Hola amigos porcicultores, a través de este canal, Granja Porcina CGM estará subiendo vídeos informativos relacionados con la porcicultura. Hoy hablaremos de parvovirus porcino. Parvovirosis. El parvovirus principalmente afecta a cerdas primerizas no vacunadas causando problemas reproductivos, especialmente lechones momificados. Esta es la causa más frecuente e importante de infertilidad infecciosa en cerdas primerizas. El parvovirus porcino es un virus bastante resistente que se multiplica normalmente en el intestino del cerdo sin causar signos clínicos. Se encuentra por todo el mundo. Es por lo tanto una infección con la que hay que convivir y aprender a manejar. El parvovirus puede persistir fuera del cerdo durante muchos meses y es resistente a la mayoría de desinfectantes. Esto tal vez explica por qué se encuentra tan extendido y es difícil de eliminar. Síntomas. Cerdas, especialmente primerizas. Camadas de tamaño pequeño asociadas a pérdidas embrionarias antes de los 35 días. Lechones momificados de tamaño variable. Aumento del número de nacidos muertos. Los abortos asociados con infección por parvovirus son poco frecuentes. Los episodios agudos de la enfermedad a menudo duran hasta 8 semanas y luego declinan durante 4 a 6 semanas, seguido por temporadas más breves defectos momificados durante otras 4 a 6 semanas. El virus puede tardar hasta 4 meses en infectar a todas las cerdas en una población susceptible. Se observan casos esporádicos en hembras individuales que se infectan por primera vez. Normalmente se limita a primerizas. Ningún otro síntoma en hembras reproductoras o animales afectados. Causas o factores que contribuyen en granjas pequeñas. El virus puede desaparecer y las cerdas pasan a ser susceptibles. En granjas grandes, los grupos de hembras reproductoras no expuestas y no vacunadas, sobre todo primerizas, pueden mantener la enfermedad. Un vector principal de contagio se atribuye a los roedores, por transmisión oral o fecal, a través de la ingestión de agua o alimento contaminado por esos procedentes de un roedor infectado. Diagnóstico. En ausencia de otros signos en hembras reproductoras, se puede sospechar de parvovirus cuando se producen aumentos en lechones momificados de varios tamaños y camadas pequeñas especialmente en cerdas primerizas. Las características importantes son enfermedad y muerte de embriones y defectos a partir de los 10 a 15 días de gestación. A nivel de laboratorio se pueden realizar test de fluorescencia de anticuerpos o PCR en lechones momificados para confirmar la infección. Las serologías con títulos muy elevados son indicativas de exposición al virus de campo ya que las vacunas no producen títulos tan altos. Control y prevención. No hay tratamiento. La vacunación previene de forma efectiva. Por el momento finalizamos con el video y esta pequeña información acerca del parvovirus porcino. Si tienes dudas o quieres compartir más información, deja tu opinión en los comentarios.